Muchas gracias Ángel. Y bueno, ahora sí viene un tema buenísimo, lo anunciamos al inicio del programa. Está con nosotros la doctora María de Lourdes Rodríguez de Porras para hablarnos de aquellos productos que se pueden utilizar para limpiar las partecitas, ya sea de la mujer o del hombre. Ahorita vamos a ver de qué se trata todo lo que es higiene íntima. Primero que nada, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ti. Doctor, una primera para empezar, para ir poniendo las cosas claras. ¿Los productos de higiene íntima hay para hombres y mujeres o nada más para mujeres? No, están encaminados a la mujer. El hombre tiene sus genitales como... ¿De manera externa? Externa, pero más protegidos, se puede decir. Es piel, le recubre la piel, le recubre el vello. En cambio, los genitales femeninos, hay áreas que no tienen recubiertas de piel, no tienen recubiertas de vello y que están muy expuestas al exterior. Entonces, un poco más sensibles a padecer infecciones y a tener problemas. ¿Cuál es el fin de estos productos? O sea, el principal. Mantener una homeostasis, un equilibrio a nivel de la entrada genital, de la entrada vaginal. Normalmente es un tejido o unas áreas muy sensibles de piel muy delicada y de mucosa, como la boca, que podría favorecer que se desarrollaran gérmenes si no tuvieran el equilibrio natural que deben de tener con respecto a microorganismos que defienden, substancias que defienden a los gérmenes que pueden llegar fácilmente. Seguramente usted, al igual que yo, ha escuchado hablar de que cuida el pH de tu parte íntima. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo mido? ¿Con qué regla? ¿Cómo, doctora? No, no se puede medir. Bueno, se puede medir en laboratorio, pero normalmente una como mujer no lo puede medir. El pH es una acidez ideal que debe tener la mucosa vaginal, la entrada vaginal, para evitar el desarrollo de bacterias o de virus o de parásitos que pudieran desarrollarse si estuviera en una forma más alcalina. La alcalinidad favorece que se desarrollen gérmenes y la acidez favorece a que no se desarrollen gérmenes. El pH vaginal debe estar alrededor de 4, entre 3 y 4, hay una escala. El pH alcalino es mayor de 12, ¿sí? De 20 o alcalinidad. Pero entre más acidez tenga la vagina, más defensas puede tener hacia los gérmenes. Entonces, favorece el desarrollo de los lactobacilos acidófilos, así se les llama, que son las defensas naturales normales de nuestra vagina. Entonces, si, por ejemplo, nosotros nos llegamos a hacer algún análisis, ¿ahí viene cómo...? Ahí, por ejemplo, en el Papa Nicolau se pueden ver que están los lactobacilos presentes en cultivos vaginales, se puede ver que están los lactobacilos presentes en mucha cantidad, en mediana, en poca cantidad, o que no hay también. Por ejemplo, un desarreglo hormonal, una falta de estrógenos puede hacer que no esté ácido y que los lactobacilos no se desarrollen adecuadamente. ¿Y cuándo usar un producto de higiene íntima? El producto se puede usar siempre, es como preventivo, no es tratamiento. Los geles actuales que se están mencionando en los centros, en todos lados, están encaminados a favorecer el ácido láctico que favorece el desarrollo de estos lactobacilos. Antes de que existieran estos geles, pues se les recomendaba a las pacientes que usaran jabones neutros, no jabones muy perfumados, no jabones muy procesados, sino neutros, que no tienen perfume, que no tienen productos que pudieran lastimar esa zona. Como para los bebés, el jabón de bebés es un jabón neutro. El bebé tiene una piel muy delicada, entonces hay que cuidar mucho esa piel. Es igual nuestros genitales. Pero ahora lo que pasa después de esto es que usted va al mercado y de repente busca estos productos de higiene íntima. Y hay de muchos colores, de sabores y diferentes presentaciones. Y bueno, si uno cruza al otro lado, hay el triple o cuatro veces más que aquí. Entonces, ¿qué tipos hay y cuál es el más recomendable? Claro. Siempre empezó por investigación, como la medicina, como toda la medicina. La medicina actual, la alopata, es investigación. Muchas veces se dicen, está carísimo, pero es que ha habido mucha investigación. Los primeros geles que salieron, pues fueron por investigación de laboratorios médicos. Que estos laboratorios liberan la patente y ya todo mundo puede producir lo que ellos investigaron. Y cada marca, el comercio es muy amplio. Aprovechan esa investigación y empiezan a producir para vender mejor sus productos. Están los mismos que usaban más el medicamento o lo que se investigó que nos ayudan. Entonces, algunos son jabones de barra, ¿no? Los jabones también líquidos. Hay otros que les llaman como duchas vaginales. ¿Eso también entra dentro de los productos? No, no, las duchas vaginales son otra cosa. El gel íntimo, casi siempre es en gel, no en jabón. Actualmente los están produciendo en gel, para que sea más fácil su aplicación. Pero es como gel, pero que se lava. Es un jabón líquido, en forma de gel, un poquito gelificado. Y uno se lo pone y se lo quita con el agua. Localmente mucha agua. Hay que enseñar a la paciente a lavarse perfectamente. Muchas pacientitas, sobre todo las jovencitas, se lavan muy superficialmente. Por arriba nada más así, ya me limpié. Ajá. Y resulta que la entrada vaginal está con la secreción. La secreción normal que la mucosa vaginal tiene que sacar y se va acumulando y eso podría favorecer infecciones. Entonces, hay que enseñarle a la mujercita, desde chiquita hasta la grandota, porque a veces la grandota tampoco lo sabe hacer, cómo hacerse el aseo vaginal adecuadamente. Las duchas vaginales no, esas son otra cosa, son sustancias o medicamentos o que se aplican con una ducha, con un aparato especial intravaginal, que está solamente de ser indicada por el médico por diferentes situaciones, que nos pueden ayudar a mejorar la flora, que nos pueden ayudar a quitar una infección, pero no es recomendable que todas las mujeres se hagan duchas internas. La vagina estando sana tiene capacidad solita de limpiarse, de recuperarse. Ahora, otro de los productos que yo he visto en el mercado para la higiene íntima son las toallitas húmedas, pero ya sabe, estas que se usan para los bebitos, pero ahora hay para las mujeres. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo, no hay diferencia. Le ponen el término femenino, como algunos productos que tienen 50 años y que le están poniendo femenino, y que es lo mismo de hace 50 años. Igual las toallas húmedas. El plan es tratar de limpiar bien el área. Una cosa importante, los geles no van a evitar infecciones, nos van a ayudar a tener mejor nuestra zona íntima. Las infecciones se evitan con un buen aseo. Las niñas, la mayoría de las niñas se limpia hacia adelante. La pipí hacia adelante, la popó hacia atrás, o a veces algunas hacia adelante todo. Se contamina. Hay áreas de más limpia a más contaminada. El intestino tiene bacterias que no deben de irse ni hacia la vagina ni hasta la orina. ¿Y a la hora que se limpian sus partecitas, lo recomiendan hacer con el papel regular o que sí utilizan las toallitas húmedas? Con lo que deseen, no hay algo en especial, pero que se limpien hacia atrás. Siempre, muchas mujercitas con la toallita húmeda, limpian, limpian y regresan. Eso también puede ser medio contaminante o más contaminante que si se limpiaran con un papelito. Y eso se tiene que enseñar desde que son pequeñitas, ¿verdad? Desde que empiezan a ir al baño nuestras niñas, solitas, porque llega un momento en que van solitas al baño, estar pendientes de que se estén limpiando bien. Desde que van al baño empezar nosotros a limpiar y poco a poquito irles diciendo, así debe de ser, siempre hacia atrás, pipí, popo, hacia atrás. Estar constantes, porque sí, hay mujeres de 30 años que nunca se han limpiado bien. Hay que enseñarles desde chiquitas y ese es un factor. Y el gel no nos va a ayudar a evitar eso. Nos va a ayudar a mantener el área, pero hay que ver la causa. Hormonas, contaminación, ropa interior, la tanga, la moda de la tanga que ya tiene unos 15, 20 años, favoreció las infecciones vaginales. La tanga se mete entre la pompa, ano y vagina están muy cercanos y nos contamina gérmenes. No es recomendable, a mi forma de ver como ginecóloga, la tanga. Muy buena recomendación que nos hace hoy la doctora. Y si usted necesita una asesoría como más personalizada o de repente le da pena hablar aquí al programa y decir sus cosas, bueno, puede hacerlo con ella en su consultorio. Y la verdad es que yo la recomiendo así infinitamente porque su trato siempre es como muy agradable y aparte siempre se ajusta, ¿no? Como cada quien, cada mujer tenemos diferentes costumbres o tradiciones. Y bueno, doctora, ¿en qué teléfono pueden acceder a usted? Es el 684-7134. Y la verdad es que está súper céntrico el consultorio ahí en la zona del río, así que no lo piense más. Sabemos que existen muchas mujeres hoy en día que ni siquiera se revisan una vez al año. Entonces, ¿por qué no? Empiece hoy. Muchas gracias, doctora. A ti, Roxana. Nada más la próxima semana. Nosotros vamos a continuar con más.